Hermanos, hoy día esta palabra nos hace quizás comprender mejor lo que acontece con la actitud, con el pensamiento de los fariseos, con lo que debe ser la actitud del cristiano. Cristo lo muestra hoy día y también San Pablo. Ustedes ven que no es tanto el problema de que, como dice el Evangelio, alguien se lave las manos antes de comer. Nosotros siempre hemos escuchado que eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo por razones higiénicas, razones simplemente humanas. Y eso es común a cualquier persona que venga a este mundo. Pero, ¿cuál es la dificultad que plantea el Evangelio? Que para el fariseo, para el judío, cumplir esto es lo que salva. Cumplir esto que es estrictamente humano, común a todos los hombres, es lo que conduce a la salvación, al perdón de los pecados, a la vida eterna. ¿Qué responde el Señor? El Señor hace ver que está bien, pero la salvación no es algo que es obra del hombre desde sí, desde lo humano, ya que la salvación es un don de Dios, es un don que viene de lo alto. De modo que no puede confundirse ser bueno ante Dios, ser grato en su presencia, por la gracia, a través de las obras humanas que hagamos, aunque sean muy buenas. Eso es lo que tiene que ser la acción de Dios en nuestra alma, por su gracia, de modo que podamos participar, por misericordia, de la misma vida del Señor. Entonces, esta vida nueva, este hacernos nuevo por la gracia, es el que nos hace gratos ante Dios. Y así entonces dirá también Jesucristo, por eso hay que nacer de nuevo, un nacimiento nuevo, que no es fruto de los hombres, sino que es fruto de Dios. Y San Pablo esto lo comprende, porque él fue fariseo, él pensaba igual como pensaba hoy el fariseo del Evangelio, y bueno, por la comprensión se da cuenta que no es la obra del hombre, en cuanto humana, la que salva al hombre, es lo que es la gracia, es la fe que se recibe de parte de Dios. Y entonces, lo que critica a los gálatas es que ellos, habiendo recibido este Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la salvación de la gracia, están volviendo otra vez a las prácticas judías. Pero otra vez, el problema no es volver simplemente a unas prácticas, yo quiero entender que esas prácticas que yo hago, son las que salvan, me salvan a mí. Y finalmente entonces dirá San Pablo, precisamente la salvación es por la fe, por la gracia que se concede. Pero además agrega hoy día una cosa que para nosotros es esencial, que es una fe, pero siempre, digamos así, actualizada por la caridad. Finalmente es la caridad, es decir, es el amor mismo de Dios que se infunde en nuestros corazones, el que nos hace gratos. Por el amor nosotros entramos en comunión con Dios. No es el amor humano, sino que es el amor divino, es el amor que Cristo nos ha merecido, muriendo en la cruz y resucitando. Es el amor que no se manifiesta, digamos simplemente, en una comida normal, sino que es el amor que se da en la Eucaristía. Es el sacramento de la caridad el que nos hace participar, nos hace crecer, nos hace madurar en ese amor que Dios nos ha regalado para que podamos por ese amor amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo y así entonces cumplir la ley entera. Lo que Cristo dirá se resume precisamente en amarás a tu Dios con todo el corazón y a tu prójimo como a ti mismo.